¿Por qué conmigo ahora a pensar en lo que se vive en la japónica? Buenas tardes. Sí, ya eso pasó, pero obviamente nosotros sacamos nuestras apreciaciones y conclusiones y el entrenador también hace ese análisis y sobre eso reforzar algunas cosas. Pero obviamente pensando en lo que el desafío próximo uno va corrigiendo para lo próximo que nos toque sea de forma impecable, intentando de que los errores sean la menor cantidad posible y obviamente poder, por sobre todas las cosas, seguir creciendo como equipo. Albert, buenas tardes. ¿Qué pasó en aquella situación cuando tenemos con el balón en la mano, preguntando en la banca o hacia la banca, ese movimiento de que da con cuatro defensores que al parecer no se intervió rápidamente, no hubo un ordenamiento, un trascartón ni el gol que abre la cuenta de la junta de mañana. ¿Qué sucedió en aquella situación? No, 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 solamente, como se llaman, instrucciones, pero no nada distinto. No, no, solamente, como se identificaba como que había una duda en un poco de exposición y como era lo que se escuchó después del sonido ambiente que se quedaba marcando con cuatro defensores. Claro. Luego ocurrió, ¿cómo se llama? En ese momento, claro, habíamos cambiado un poco antes y después lo ratificamos nada más. Eso fue solamente. ¿De cara al partido del sábado, una oportunidad también importante de poder recortar? porque si no, ¿se alejan demasiado? Claro. Bueno, los puntos que ya uno deja pasar no los puede recuperar, pero en este caso nos toca jugar con un rival que va por encima nuestro y va por encima del resto de todos los equipos, salvo la Universidad de Chile, ¿cierto? Y es importante acortar distancia, tratar de acercarse lo más posible arriba, tratar de mantener esa posición que te permita seguir compitiendo. Sabemos que, bueno, todos dicen el torneo largo, es cierto, pero a partir creo que de la primera rueda, de manera en la que no encuentre, obviamente que va a ser lo que va a ir marcando el camino y para eso tenemos que no dar ventaja a los de arriba. Ha sido un partido súper importante, como dices tú, para ganar puntos nosotros, para estarle al rival y acortar distancias con los líderes. ¿Verdad? Pensando en Católica, ¿qué dejaron de hacer que tienen que volver a tomar la cruzada para enfrentar a Católica? ¿Qué lo hicieron bien con ellos? Yo creo que nos costó, básicamente fuimos un poco imprecisos en ciertos momentos, en ciertas jugadas puntuales y eso nos pasó a la cuenta, a diferencia de lo que habíamos hecho la semana anterior. Y bueno, después el primer gol que nos hacen nos pilla mal parado, el segundo puede haber responsabilidad porque siempre uno intenta tratar de defender o que las ocasiones de gol sean lo menos riesgoso posible, pero en definitiva, viéndolo desde el punto del juego, yo creo que nuestro primer tiempo fue un primer tiempo para mí, para mi gusto, fue un primer tiempo correcto en el cual pudimos haber marcado la diferencia y eso quizás nos costó un poco y obviamente después del segundo tiempo nos costó aún más generar ocasiones de gol y en estas oportunidades, sobre todo partiendo en el primer gol, nos pilla defensivamente desacomodado que la pelota termina en el arco nuestro y nos pone inmediatamente en desventaja, pero así de grande rasgo yo creo que eso, la idea, la forma se mantiene, intentamos desarrollarla y eso para nosotros es importante. Alberto, ¿qué consideras que ha costado tanto tener dos partidos con el tiempo? No, no me, no, ni siquiera me he puesto a pensar esa pregunta, yo siempre pienso en uno, pero tiene razón, hoy día me la plantea y tiene razón, hago memoria y no hemos podido, bueno, en el último, claro, en Tofagasta, después ganábamos en Pobredín, claro, usted tiene razón, pero sería lo ideal y creo que sobre eso hay que trabajar, sobre, muchas veces se habla de la regularidad y eso es una cosa importante, además de lo que puede entrar al juego, la regularidad que te entrega el ser constantemente ganador y eso obviamente te va a traer muchos beneficios, pienso que es una de las cosas que obviamente que todos queremos y vamos a hacer hincapié en eso. Algo, ya el católico ha sido una práctica que ha servido desde la temporada o desde la temporada, ya la conocen, también me imagino la han visto, ¿cómo se puede dañar la católica? Es un partido difícil, un partido difícil, la católica, por lo que ha mostrado en el campeonato, le cuesta mucho que le conviertan goles, salvo el partido con Colo-Colo, que tampoco la diferencia fue tan abultada, entonces es difícil doblegarlos desde ese punto de vista y después las transiciones que ellos puedan tener con la calidad de jugador que tienen, obviamente son peligrosos. Creo que tratar de seguir lo nuestro, no cambiar nuestra propuesta y no lo vamos a hacer, y bueno, el aparente y la forma y el cómo el entrenador no irá dando esas cosas durante este tiempo y a medida que se vaya acercando al partido, pero con muchas ganas y la esperanza de que sabemos que podemos hacer daño. Claro, sí, te entiendo, claro. Sí, buen, quizás sería buen aprendizaje si es que el fin de semana tenemos un resultado positivo, pero eso obviamente es análisis propio, análisis es la interna y la forma y las herramientas para poder doblegar esa situación, obviamente que queremos conocerlas nosotros y no exponerlas públicamente. Albert, un poco respecto a la pregunta, ¿es que se llama en el global o no es todo con el club o no es una pieza específica? Es de todo, porque en realidad, si bien siempre el sostén en todo equipo, para mi punto de vista te lo da el equipo, pero hay jugadores que van marcando la diferencia en ciertos lugares del campo y eso obviamente que es de conocimiento público, entonces no es algo que uno tenga que investigar, uno es minucioso en el sentido de buscar, pero hay cosas que son de conocimiento público, de lo hábil que puede ser buena, no tener una transición, de lo rápido que ya no, cuando le estás al espacio, si no sé, me van entendiendo y el resto, obviamente que es lo que te da el sostén y lo que te hace fuerte el funcionamiento colectivo. ¿Cómo van a suplir la baja de Matías Pérez, si se confirma esto de la suspensión por el partido de la política? ¿Cómo lo visualizan ustedes? De un jugador que normalmente le ha dado el equilibrio, que me dice que va muchas veces y ya se suspende, de las decisiones ofensivas, que son muy rápidas en el equipo. Sí, Matías se ha transformado en un jugador súper importante para el equipo, ha tenido a mi gusto un rendimiento muy bueno y obviamente si es que no contamos con él es lamentable, pero variantes hay, no sé de qué manera se jugará, no sé quiénes jugarán, pero sí hay donde echar mano y esperemos que lo pueda seguir haciendo muy bien como lo está haciendo Matías y por eso también vuelvo a recalcar el hecho de que el equipo el que te da el sostén y que te ayuda a desarrollarlo de buena manera. ¿Y si se sentió Tomás o puede ser un jugador que pueda cumplir la función? Yo no tendría que responder, claro. Sí, podría ser Tomás, podría ser Juan, no sé, pero eso no es una pregunta que me corresponde a mí, es una pregunta que se le tiene que hacer al entrenado. Yo no sé, hasta, no sé, tenemos a U o a Matías más retrasado, inclusive hasta yo he jugado en esa posición, entonces no es una pregunta que yo pueda responder. ¿Cuál es el caso del juicio que tiene los puntos santos? ¿Con quién habría que tener cuidado para el partido? Yo creo que su funcionamiento ya hoy día lo manejan bien, lo han hecho, creo que yo casi al pie de la letra como se lo pide el entrenador y eso lo debe tener muy satisfecho al entrenador. Y para nosotros es importante tratar de que las cosas que ellos proponen no sucedan, o sea, sabemos que ellos quizás nos pueden esperar, nos van a intentar que lleguemos a la zona, nos van a robar, como fue el gol que hicieron, el primero que hicieron a Palestino, cuando fue en salida le pincha a Benjamín Vidal, etc. O sea, son situaciones de las que ellos sacan mucho provecho, más que quizás hoy día, hoy por hoy, de un ataque construido, sino más bien de transición. Así que eso es un punto importante en lo cual tenemos que estar bien atentos. El juego ha sido el que más lo ha perjudicado por los partidos, por el mismo caso de la Unión, cuando se volvió el gol de Certén Jaime. El técnico lo menciona y me creo que también lo hace, esto se trabaja durante la semana, pero en definitiva está la objeción bien igual. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se debe? ¿Metalmente es un tema de concentración? ¿O algo pasa dentro del equipo que en ese momento se termina perdiendo? No, yo creo que sí puntualizar en el tema de Antofagasta, que fueron pelotas paradas, pero el gol que no hace Certén Jaime de cabeza, no sé, del 100% de la cantidad de goles que se hacen, si no me equivoco, un 50% deben venir, inclusive más 50 o 60% de goles deben venir de cruzada, de centro a los costados, que se definen con el pie o con la cabeza. Yo ahorita me hincapié en lo que fue Antofagasta, que en realidad fue un tema de la pelota parada y el juego aéreo, pero el otro es parte del juego, no creo que sea algo tan... Claro, un intento, pero es como que vamos a decir, no perdamos la pelota de eso, la vamos a perder en algún momento y tratar de, por eso vuelvo a repetir, tratar de esas cosas que pasen la menor cantidad posible y las veces que sucedan, intentar contrarrestar eso, el partido del fin de semana, yo creo que hubo mucho centro de costados, muchas las rechazamos, otra, Miguel creo que estuvo muy bien en el juego de ellos y fue una jugada del segundo gol, que, bueno, cada pelota precisa, no sé, un montón de cosas, pero eso para mí, a mi modo de verlo, es parte del juego, se pueden evitar, se pueden evitar, todas las cosas se pueden evitar. El tema de la pelota parada del día con Antofagasta, eso fue, a mi punto de vista, un poco más específico y distinto. Gracias.